Como novedad incluye la gestión para las fuentes renovables, la biodiversidad, el agua, el plan del Estado para el enfrentamiento al cambio climático y otros temas trascendentales para alcanzar el desarrollo sostenible. El nuevo documento sucede a la Ley 81 del Medio Ambiente, la cual data del año 1997. Esta ley, ya después de 25 años, tiene que estar aparejada con los cambios que se han ido sucediendo en nuestro organismo, en nuestro organismo SIGMA, que se ha venido reordenando y se está trabajando a través de macro programas y macro proyectos. Y necesita de un acabado, o sea, que tenía en déficit porque no se habían tratado como tal como ahora, como por ejemplo el desarrollo de los organismos transgénicos, que es un tema que a nivel mundial está tomando mucho auge. En la redacción de la ley participaron especialistas de diversos ministerios, entre ellos energía y minas, agricultura, industria alimentaria, recursos hidráulicos y otros. Fue consultada también con la Academia de Ciencias y diferentes universidades del país, por lo que conforman un sistema de trabajo colaborativo. Porque el sistema de recursos naturales no cae solamente si no lo maneja el Ministerio de Ciencias y Tecnología. El recurso natural está manejado por todos los organismos de administración central del Estado y otros que tienen en su haber tanto el control y uso de estos recursos como la explotación de una forma más sostenible. Estamos hablando, por ejemplo, anterior a la ley, se aprobó también la ley del agua, que fue remodelada también, se aprobó recientemente la ley del suelo. Estamos hablando de una serie de recursos naturales que tienen que estar implícitos todos en forma general hacia esta función. Para lograr su cumplimiento de forma orgánica resulta fundamental su proyección hacia los centros educativos y la comunidad. Es que realmente se interiorice la actividad ambiental. No es enseñarle a aprobar un examen con eso en educación, sino interiorizarlo. Porque nuestra función como tal, ya acumulamos un poquito más de edad, lo que se busca precisamente es que la futura generación tenga un ambiente compatible con la salud. La ley, según su dictamen, responde al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados en la ONU y promociona el uso sostenible de los recursos naturales. Aún se encuentra pendiente la aprobación de las contravenciones que responden a la ley con el objetivo de limitar el accionar indiscriminado del hombre. Alien Armas Enríquez, Notisur.